Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de México. Conocido por su obra política a nivel nacional, participó de manera decisiva en las guerras de independencia y posteriormente en casi todas las guerras civiles y conflictos que tuvo el país durante el siglo XIX. Fue un general convencido de la lucha contra los españoles. A sus casi 70 años, empezó a escribir las memorias que lo hicieron célebre. En ellas, narra la disolución de Colombia en 1830 y la trágica historia de la Nueva Granada. Joaquín Posada Gutiérrez, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!